Hola chicos, chicas, bienvenidos, soy Rayshack y en este nuevo vídeo, segundo vídeo de esta misión número 13, vamos a completar el último objetivo opcional que nos quedaba, que es salir de la zona de la misión antes de que se acorde en el campo petrolífero. Bueno, ya he llegado hasta aquí, ya he puesto las cargas de C4 en el depósito de petróleo, también he hecho lo de desactivar la bomba de petróleo, por lo tanto lo que tenemos que hacer es simplemente, estando más o menos por aquí, habiendo llamado como veis al helicóptero, hacemos explosionar las cargas. Entrará la imagen de vídeo, que ni siquiera entra, así que, como veis no sirve de nada lo que he hecho, lo que tenemos que hacer es ir hacia el helicóptero. Un cruce igual, ni eso, igual vamos a salir antes yo creo de la zona, así que, nada, que le doy un helicóptero y salimos a pata. Esto tenéis que hacerlo rápido, ya que si los Walker Gear llegan a la zona donde extrajimos los últimos dos, dará como por acordonada la zona. Así que, con esto, ya estará completado, ahí tenéis, estará completada 7-6, espero que os haya gustado el vídeo, likes, dislikes, lo que queráis, señores y señores, en el culo tengo flores, sin el nabo, caracoles, soy Reisac y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.